¿Qué es la prioridad para el PRI? ¿El próximo periodo de una definición? ¿Eso lo abordaron también en la primaria? Sí, claro que sí. En materia política evidentemente nos surge revisar y darle trámite al paquete de la reforma política que mandó el Senado y también junto con esa el paquete de iniciativa que nosotros hicimos aquí de reforma política. Es decir, estamos en el mejor ánimo de revisar, como ya hemos estado trabajando en alguna de las comisiones, el conjunto de iniciativas que tienen que ver con la reforma política, la del Senado y la de aquí de la propia Cámara de Diputados. En materia de justicia y seguridad nos interesa muchísimo y hemos invitado a los integrantes del equipo que trabajó el documento de la UNAM hablar con nosotros, hablar con nosotros, pueden acompañar sobre la propuesta de la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, Derecho Constitucional, para ver de qué forma podemos también mejorar nuestra opinión y nuestra visión acerca de las reformas en materia de seguridad y justicia y la posible reorientación de la estrategia general en materia de seguridad fundamentalmente y de desarrollo social encaminada también a respaldar la reforma de justicia. ¿Nos invitaron entonces a la coordinación? Sí, hemos tenido un acuerdo para invitarlos, ojalá que tengamos posibilidad de que nos acompañen. Yo no estoy ahora integrado, si ya acepto la invitación, pero estamos en la mejor disposición y lo hemos hecho saber en la coordinación para que nos acompañen. Estamos muy interesados, hemos conocido el documento, lo hemos leído, lo hemos analizado en el grupo parlamentario, en el grupo de coordinación y nos interesa mucho abundar sobre los temas. En materia económica, evidentemente, el paquete económico que está enfrente y la reforma laboral, que también está en nuestros inmediatos planes. Y en materia social tenemos un enorme conjunto de cosas que hay que trabajar. Fundamentalmente la revisión de las cifras de Inegi, de Coneval, el Estado que guarda el presupuesto en los ramos sociales y las posibilidades de algunas reformas de fondo en materia social. Y en política exterior también tenemos una propuesta de una ley nueva de servicio exterior. También estamos revisando la minuta de la ley de tratados que llegó del Senado, entre lo más relevante. ¿Cómo se acarán este problema de la pobreza si los programas en sí no funcionaron como tal? ¿Cómo hacer que funcionen o harán propuestas nuevas? Tiene razón. Lo que demuestra la información de Coneval es que la política social no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando en materia de pobreza y desigualdad? Sí hay algunos avances, aunque leves, sí hay algunos avances en algunas carencias. Mejoraron en algunos aspectos que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la seguridad social, sobre todo las pensiones que maneja el gobierno federal, las no contributivas. También funciona un poquito y ha salido bastante bien en los números del Seguro Popular, aunque no tenemos claridad sobre la calidad del servicio, pero bueno, por lo menos en la cobertura ya está habiendo un avance. Pero la verdad es que en materia de pobreza y desigualdad, pues no, no está funcionando nada. Y ahí sí ya estamos nosotros muy impuestos de que se requiere una nueva forma de hacer las cosas. Hemos planteado una reforma social que tiene que ver con la iniciación de un, digamos, un trigo de iniciativas. Una de ellas es un fondo de cohesión social para zonas marginadas, muy amplio. Otra es una reconversión del Coneval. Otra más, una revisión del papel de los delegados generales. Y otra más es relativa a créditos o microcréditos para gente, digamos, del segmento más pobre. Y en su conjunto una revisión completa a la forma en que se está haciendo el trabajo, tanto en el gobierno federal como en la coordinación con los estados. Así como está, la política social no está funcionando. No combate la pobreza, no abate la desigualdad, no reduce el contraste regional, no está elevando el nivel de desarrollo humano. Es decir, sí está, en mi opinión, siendo un fracaso completo en materia de desarrollo social. Muchas gracias.